Soy Carlos Palomino y estoy en la presentación de la nueva X5 de BMW. Estoy en la camioneta que tiene el paquete M. Es full lujo, tiene 340 caballos, 5.5 de 0 a 100, 6 cilindros en línea. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hablar con alguno de los ejecutivos para ver si uno de estos días me la presta para hacer un road test.